¡Suscríbete al canal! Desde los inicios de las culturas más antiguas hay una razón permanente con tradiciones que hoy en el pueblo mapuche están plenamente vigentes. Como por ejemplo la cerámica que hemos visto del Jarropato o Ketumetagüe y a su vez la tradición ancestral de reunirse en las piedras tacitas, que es la que está a la entrada del museo, el museo Fogg es una piedra tacita. Siempre bajo la lógica del Guillatuni, que es una ceremonia ancestral mapuche de agradecimiento. Cuando salgan del museo les invito a que vayan y que vean bien con nuestra nueva interpretación la piedra tacita que está en el frontis del museo. Acompañen tu Fogg a la sala al lado, a la sala mapuche. Este es el revue. La como visión mapuche se centra en este elemento. Es importante que lo reconozcan, que lo vean y esta es la continuidad de lo que desde hace 10.000 años de seres humanos en este territorio se han ido reuniendo en todas las piedras tacitas. El cura de Cahuil, actualmente en contextos urbanos, el pueblo mapuche, lo sigue haciendo, está plenamente vigente, la ceremonia del Guillatuni, y este es su centro. Agradecemos la visita con el Museo Fogg, les invitamos a visitar nuestra página, la página de Grupo Tacitas, que recorren al museo y esta es su casa, vayan cuando quieran, ¿ah? ¡Muchas gracias! Gracias. Muy bien niños, van a tener un momento para recorrer libremente el museo, pueden acceder al baño y en 20 minutos más nos ajustamos acá, ¿ya? ¡Adelante! ¿Para qué sirve esta piedra? Tienen miles de años y servían para ver las estrellas. Yo pensé que era para moler semillas. Aquí los mapuches se reúnen para celebrar su guía tour y otras cosas. Yo sí creo que los mapuches venían y se reunían alrededor de la piedra. ¿Quién pica en el hongo? Y comen la fiesta. Cada año nos reunimos en el Guillatún y nos vienen a visitar una comunidad. Ya falta muy poco y yo ya tengo mi vestario listo y estoy muy emocionada. ¡Mario, Mario, Mario, Loco! ¡Mario, Mario, 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 M ¡Gracias! 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 ¡Gracias!